Sí, bueno, gracias a Dios están todos bien de salud, bien ya de, se los nota bien de ánimo en sus voces cuando uno habla con ellos. En el caso de Roberto y Ana María, ya prácticamente en el caso de Ana María ya están cumplidos los días de aislamiento que establece el protocolo, y bueno, en el día de hoy están haciéndose todas las pruebas pertinentes para confirmar que ya está negativa. Si eso resulta así, ya estaría en principio mañana reincorporándose. En el caso de Roberto, bueno, fue un día posterior, así que es más o menos el mismo proceso, y el día miércoles estaría ya en condiciones también de reincorporarse. Y en el caso de Carlos Aguilar y de Agustín, esto sería el jueves, bueno, siempre supeditado a las altas médicas y a que no haya ninguna cuestión médica que indique que convenga mantenerse unos días más en medicamento. Pero con los tres estoy hablando y con los tres se los nota muy bien. Así que los tres me han dicho que dentro de la semana van a retomar sus actividades normales aquí dentro del municipio. Doctor, bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido fin de semana caluroso, ha habido muchos controles, como han visto ustedes seguramente, bueno, seguramente han hecho algún recorrido por algún sector de la localidad, esta situación de la pandemia. Bueno, sí, indudablemente ha sido un fin de semana casi que atípico, si bien estamos en primavera y suele hacer altas temperaturas, pero bueno, ha sido un fin de semana absolutamente atípico, con una temperatura extremo de pleno verano. Y bueno, por supuesto que eso ha activado ciertas determinadas actividades en la gente, en las cuales no, lógicamente, no están del todo de acuerdo a los protocolos y a los cuidados. Bastó dar un recorrido por la localidad, bueno, para ver esa situación en donde va por ahí la gente sentada en la vereda, toda la familia, como es sin las medidas de protección. Pero, lógicamente, la situación de extrema temperatura es casi complicado, por ejemplo, mantener puesto un barbijo o estar en algún distanciamiento correcto. No obstante eso, bueno, no he tenido novedades de parte de actuaciones policiales, como ocurrieron ciertas semanas de alguna fiesta masiva o alguna reunión masiva, lo cual, bueno, en definitiva eso es importante, porque allí está un poco más la posibilidad de contarse, ¿no es cierto? Las cuestiones familiares, si bien pueden traer algún tipo de inconvenientes, no son tan graves. Doctor, bueno, teniendo en cuenta de que anoche hubo solamente, se dio a conocer un caso nada más, bueno, este es un aliciente que uno siempre cree, ojalá comience a bajar los casos. En lo que respecta a insumos en el hospital, para hacer los testeos, ¿hay suficiente, se demora la provincia para enviar? ¿Cómo es la situación? En realidad vienen llegando en oportunidades, por ahí se retrasan un poquito, que hace que demore un poquito también el trabajo aquí. Es siempre ajustado la cantidad, los recursos, hay que estar utilizándolos muy bien, porque no son abundantes, pero bueno, siguen llegando, y eso es lo importante. Por ahí a la necesidad o a lo que hiciera falta, tendrían que por ahí estar llegando un poquito más ácido mente, o un poquito más de cantidad, pero bueno, lo importante es que no nos están dejando sin recursos. Que ni en sumo. Eso sí, en la realidad, por supuesto hay que ser constantemente, tener la habitualidad de hacer los pedidos y reiterar los pedidos en forma diaria, cosa de que, bueno, en algún momento lleguen, en algún momento las que no nos lleguen, y muchas veces, pues bueno, gracias a Dios, nosotros siempre tenemos algún personal que por distintas razones se encuentra en la ciudad de Río Cuarto, situaciones del área social o de trámites o lo que sea, que nos permite que inmediatamente nos concedan los recursos al rato que estén aquí en Vicuña Maquena. Así que desde ese punto de vista la vamos llevando, como tú dices, no sobra, pero bueno, tampoco está faltando.